Muchos emprendedores se preguntan cómo definir el propósito empresarial y sobre todo y en adelante cómo desarrollarlo. Pues bien, vamos a tratar este tema aquí en Negocios. Hemos invitado a Erika Ortiz, que es Coach y Master en PNL, para hablar de este interesante tema. ¿Cómo definir y desarrollar ese propósito superior? Bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes aquí. Y bueno, les voy a contar qué significa el propósito. El propósito empresarial es mucho más altruista que una meta y un objetivo. Y les voy a contar qué significa y por qué es tan importante para una empresa. Erika, exactamente. Vamos a empezar por contar ese significado y sobre todo la importancia que tiene que yo como emprendedor define desde el principio un propósito superior. Sí, Juan Carlos. Cuando hablamos de propósitos, primero tenemos que identificar qué significa eso. Identificar el propósito significa conectarme dentro de mi producto, un servicio con un sentido un poco más amplio y más altruista. Por ejemplo, una empresa como Facebook lo que hizo fue conectar su propósito con querer conectar a todo el mundo. Este propósito es mucho más amplio y mucho más grande que una meta y un objetivo y es mucho más altruista. Y hoy Erika nos cuenta que lo primero para desarrollar ese propósito es identificar cuáles sean esas limitaciones que no nos permiten avanzar. ¿Eso cómo se logra? Cuando estamos desarrollando un propósito, generalmente salen un montón de obstáculos y en esos obstáculos nos damos cuenta que son limitaciones inconscientes. Entonces, lo primero que hay que identificar son todas estas limitaciones para poder seguir y avanzar. Porque muchas empresas cierran precisamente porque no se dan el tiempo determinado para desarrollarse y generalmente es porque no identificaron sus limitaciones inconscientes. Entonces, por eso es tan importante. Y nosotros los PNListas trabajamos en esto, en identificar esas limitaciones que no nos permiten avanzar. ¿Qué tipo de limitaciones vemos? Por ejemplo, una persona que maneje su empresa tiene que tener muy claro cuál es su relación con el dinero. Entonces, porque si no tiene claro cuál es su relación con el dinero, lo que va a suceder es que va a trasladar esa relación inconsciente con el dinero hacia su empresa. Entonces, vemos muchas empresas que pueden quebrar o por su mal manejo del dinero pueden quebrar o a veces situaciones donde simplemente se les presenta un obstáculo y cerraron simplemente por miedo. Estos miedos inconscientes son los que trabajamos para que sea mucho más fácil poder desarrollar una empresa. Y después de identificar esas limitaciones, Erika nos propone ya definir, pero también ejecutar, ese plan de acción. ¿Qué recomendaciones habría ahí? Cuando encontramos las limitaciones inconscientes, ellas generalmente las identificamos a través de toda la información que obtenemos de nuestra familia, ¿cierto? Las cosas que nos dijeron sobre cómo desarrollar un emprendimiento, los juicios que hicieron nuestros familiares sobre esto, la relación con el dinero que tuvieron nuestros padres, ahí están todas las limitaciones. Después de haberlas identificado, entonces lo que hacemos con ellas es desarrollar como un plan donde nosotros simplemente vamos a programarnos frente a esas limitaciones en positivo, en primera persona y con el mejor, digamos, la mejor actitud frente a la vida, simplemente diciéndole al inconsciente que podemos ampliar y que podernos darnos cuenta que esto simplemente fue una programación que nos dieron, pero que no es la realidad. Y si bien es cierto que las limitaciones es importante, trabajarlas para avanzar en el emprendimiento, también lo es que es clave identificar cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, pues para ponerlas al servicio de mi emprendimiento y además potenciarlas. Claro, Juan Carlos, porque cuando ya hemos descubierto cuáles son nuestras limitaciones y después de que empezamos a trabajar sobre ellas, empezamos a descubrir que dentro de nuestro inconsciente hay un montón de potencialidades y habilidades que no conocíamos porque nuestras limitaciones no permitían que nosotros nos diéramos cuenta que eso estaba allí. Entonces, el reconocerlos hace parte del trabajo, ¿por qué? Porque como no las conocíamos, entonces empiezan a salir y tenemos que apropiarnos de ellas, ¿ya? Tenemos que posicionarnos como en ellas, como que esta es mi habilidad, la reconozco. Y con esto, ir desarrollando unas metas y objetivos. Estas van a ser nuestras fortalezas porque todos somos diferentes y como todos somos diferentes, entonces estas fortalezas nos ayudarán a distinguirnos empresarialmente. Bueno, y ahora nos vamos a un cuarto punto que es absolutamente importante de trabajar al interior de mi emprendimiento, que es el que tiene que ver con metas y con objetivos. Bueno, Juan Carlos, las metas son súper importantes dentro del desarrollo empresarial porque esa es la que nos da la ruta hacia dónde voy a ir, ¿ya? Si yo no tengo claro mis metas, ya a largo y a corto plazo, pues simplemente no tengo a dónde llegar. Entonces, para el inconsciente esto es supremamente importante. ¿El objetivo qué es? Es simplemente pequeñas acciones que me van a llevar a desarrollar y a llegar a esa meta. Entonces, ponerse objetivos pequeños inicialmente es supremamente importante. Esos objetivos que son como una escalerita para llegar simplemente a una meta más grande. Entonces, desarrollen dentro de su propósito, dentro de la forma como quieren ustedes dar un servicio al mundo, desarrollen esos pequeños objetivos que los llevan a una meta y luego a desarrollar ese propósito. Y hay un mensaje final y es que ese propósito permanezca activo, permanente, que sea visible, que no sea simplemente letra muerta, que está por ahí en algún documento o de pronto en una pared, sino que realmente lo viva la organización en el día a día. Y eso requiere, Erika, también hacerle mantenimiento. Claro que sí, Juan Carlos. Es supremamente importante hacerle mantenimiento a un propósito porque cuando vamos desarrollándonos pasan muchas cosas, ¿ya? Suceden imprevistos, también suceden cosas que de pronto nos pueden cambiar nuestro propósito. Entonces, si cambian los propósitos, cambian los objetivos. Esto puede suceder. Pero también mantenerlo firme, con un espíritu vivo, ¿ya? A través de qué? A través de libros, de información. Es muy importante modelar otros coaching, otras personas, otros empresarios que tienen un nivel de éxito que de pronto me puede servir a mí para seguir manteniendo ese propósito, ¿ya? A través de también darle educación a nuestro equipo de trabajo, ¿ya? Tener claro el propósito es supremamente importante para poderlo comunicar a quien, primero a mi empresa y luego al mundo. ¿Cuál sería entonces, Erika, esa conclusión final para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países? Bueno, yo creo que la conclusión final para mí ha sido siempre trabajar sobre nuestro ser. A veces nos identificamos mucho con el afuera, pero la mente es muy poderosa. Cuando nosotros cambiamos la forma de interpretar el mundo cambia nuestro mundo entero. Entonces, mi mensaje es sigan estudiando, sigan trabajando sobre sí mismos, sigan buscando mentores y personas que los ayuden y los apoyen desde el inconsciente. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias, Erika.